Saludos a todos los venezolanos. Hoy inicia la primera ronda de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional donde nuestro objetivo es lograr un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa con garantías, como lo expresa la gente suscrita por la dictadura y nuestra delegación. Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones y ese es el llamado, a luchar. No somos espectadores pasivos de un proceso. Debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos porque nuestro país lo necesita. Estamos juntos luchando por condiciones para la elección libre y justa. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos este proceso y debemos tener muy claro que esas condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo. A diferencia de Maduro el dictador que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente. Sé que para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo que hoy sigue y que el país exige sea unitaria para dar la pelea en otro frente de lucha pero trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente. Como también la de los partidos que hicieron no concurrir por no existir condiciones para elegir. Todos son parte de la plataforma unitaria, de la unidad y desde esa unidad hemos luchado siempre y vamos a seguir luchando. He sido, como lo saben, promotor de conversaciones y acuerdos unitarios entre las fuerzas democráticas en pro de llegar a una solución para Venezuela. La unidad es un clamor de los venezolanos, es la herramienta que tenemos para enfrentar la dictadura y buscamos construirla y mejorarla constantemente. Finalmente, sé que hoy pareciera que todos los esfuerzos emprendidos no son suficientes para lograr el cambio por el cual hemos luchado. Pero cada una de esas luchas ha valido y valdrá la pena. Les aseguro que en toda Venezuela hay miles de venezolanos luchadores que no se rinden ni lo van a hacer. Por ellos y también por ti, por tu familia, por nuestra familia. El futuro de nuestro país tenemos que acompañarlos y activar cada vez más espacios de lucha. Estamos unidos para luchar por un acuerdo de salvación nacional. Estamos unidos para luchar por elecciones libres y justas. Estamos unidos por la salvación de Venezuela. Dios los bendiga.